hola chicos bienvenidos a caballeros 5 soles es un gusto tenerlos de vuelta en este canal recuerden que si es la primera vez que están viendo uno de nuestros vídeos te invito a que te suscribas y nos sigas en todas las redes sociales y como ven es raro que yo esté hablando pues la primera vez que ante todas las demás personas y ya saben qué significa significa que hoy toca tercera temporada de trivial clan hoy toca el famosísimo juego de fundamos a todas las personas y en especial este trivial clan es un poquito más bonito ya sabrán por qué para aquellos que no se han enterado nosotros tuvimos a un miembro que después pasaron ciertas cosas que no voy a mencionar y que está de vuelta para sufrir en este trivia dorro cómo estás hoy bien bien contento feliz estoy grabando con ustedes otra vez aunque sea pues ocasión de una vez sin embargo debo decir que sí me da miedo que sea un trámite plan y si me da miedo que sea llena que esté conduciendo este programa lo bonito es que los ramos sabe cómo han cambiado las reglas exacto también tenemos de invitada a una chica muy especial cortinita también ya la conoce y su nombre es yo como estoy bien gracias por invitarme emocionado si nunca han participado en una trivia así que la primera vez que lo hago yo creo que en ti venzan venzan al rollo y al jefecito si se puede les pasó a mi suerte que de pura casualidad pudimos hacer la última vez la siguiente persona que estará participando en este triple a mi clan es nada más y nada menos que cortanita ahí yo lista nunca pero aquí andamos echándole chicas esta vez no voy a poder ayudarte pero preparada sí ándale medio pendeja pero aquí andamos me encanta esa motivación y por último el más importante de todos el que necesito el señor topaz hola hola me acabo de enterar que voy a ser tim con los robamos con todos los robamos mira vengo medio salado con la eterna pero pues se hace lo que sepa sabemos que yen nos va a dar las duras no pero hay que tener fe recuerden aquí un paréntesis que yo siempre me equivoco pero al final hay una buena respuesta de parte de todo debo de agregar debo de agregar si me da las difíciles a mí solo debo decir una vez confundí la sal con el azúcar por si acaso listos a todos yo espero que en los comentarios estén poniendo quién creen que va a estar ganando en este capítulo de 3dm plan y sin más que decir vamos a empezar con este juego están listos todos sí ok como diría mi jefecito por azares del destino el dato que vamos a iniciar es el dato que el fuerte de la mayoría y qué bueno que no voy a estar empezando yo porque no sé muchas de estas pero a fin vamos a empezar con quien le tengo rencor un poco por haberse ido del estado ok te explico rápidamente tienes 400 300 200 y 100 puntos elige uno de ellos 200 200 puntos ok por 200 puntos lo roto pregunta dice así déjame la busco y dónde estás perfecto recuerda que sigue siendo la misma dinámica de que tienes un comodín en esto significa que si gastas el comodín la siguiente respuesta tiene que ser la última la definitiva ok perfecto por 200 puntos tienes un minuto y un comodín tu pregunta dice nombra tres personajes femeninos líderes del gimnasio de la franquicia de pokémon serina sabrina y misi sí sí ya empezamos chido estudio y estudió lo que voy a apoyar tenemos dos team back y hay team back o sea podemos hacer dos team back lo hubiera dicho eso después ya que lo tengo que supiera el estrés pero bueno ya sabes este es un checkpoint que tienes una ventaja o desventaja quien sabe recuerda que lo puedes usar para bien o para mal de acuerdo ok vamos a continuar con la siguiente invitada yo es tu turno tienes 400 300 o 100 puntos 300 puntos ok déjame buscar tu pregunta acá estás ok por 300 puntos tienes un minuto 25 tienes dos comodines tu pregunta dice de la franquicia de star wars menciona el nombre del gran amor de el jedi obi-wan que nada tu tiempo comienza ahora no sé nada de estar bueno no te preocupes yo estoy igual por eso dije galeluya de que no estuve en este recuerda que hay timba por si cortana se la saca mira hija te advierto no estoy segura no según yo no no puede ser no rivalizaron en amor pero tengo un nombre pero no creo que sea sinceramente y recuerda que hay un dato deportivo yo creo que ahí nos conviene más hacer timba y un cultural ok cultural y aquí que hago si no te lo sabes pues no me vas dejar pasar el tiempo o te lo sabes que dices quiere ceder quiere ceder quiere ceder quiere ceder la ok equipo contrario por 300 puntos se lo saben lo dijo que sí lo robas tú o robo yo no hay que hacer timbago ahorita ahorita de cada quien robe solo porque este yo sé que si la mencionan sé en qué parte de la franquicia pero realmente no recuerdo el nombre así que te las he dado completamente a ti sí robamos como no con tiempo o sin tiempo sin tiempo sin tiempo sin tiempo ok la duquesa satín exacto 300 puntos para el equipo de topaz en paz descanse justamente vamos a continuar con el jefecito ya hice mi chamba ahorita ya la voy a perder pero pues yo con gente qué puntaje tenemos quiénes o 400 o 400 400 o 100 pues mira yo vi que la técnica de yen estaba funcionando en los tribus anteriores entonces vámonos por 400 al final si me funcionó no me preguntes cómo yo tampoco sé ok déjame buscar tu pregunta ok si te la debes de saber si no cortando te la debe de quitar o incluso yo te la puede quitar fácilmente ok ok por 400 puntos tienes un minuto 30 tienes un comodín y la pregunta dice nombre de tres personajes de la franquicia demon slayer que te la sabes roba yo demon slayer me gusta tu motivación koneko chan koneko 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 tanjiro ok ellos dos y michael jackson ah cabrón jiji jiji es que es bueno no es que no me acuerdo cómo se llama el malo pero si es michael jackson se parece se parece se parece rásicamente ay estoy seguro que empieza con m cuánto me queda tienes todavía 30 segundos no me voy por la pilar cómo se llama la del hablé de ella en waifos porque tú me lo pediste shinobu 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 cocho creo que es cocho si es cocho cocho o algo así así es ok vamos nos vamos era musan así era musan es cierto empezaba con m si es michael jackson yo les dije regáñalo 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 ok déjeme tachar la pregunta iba a ser un chiste pero no lo tendrían que borrar y yo me metería en muchos problemas sin miedo al éxito yo tengo miedo mira básicamente es michael jackson empezando la segunda temporada lo vimos adentro de un niño demonios no cierto en serio no sé quiero verme en un slime es que se transforma en un niño está dentro de un niño su conciencia está dentro de un niño ah cierto cierto ok 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 yo lo diría yo lo diría pues bueno no me ni me veas cortana ay humilde van de cien puntos no? si lista nunca perrota échatela vamos a buscar tu pregunta de cien puntos ahí esta yo vi que a nuestro invitado anterior estaba funcionando una velita una velita una veladora ok ya que ya esta así te la debes de saber fácilmente si definitivamente ok así soy la estatua de la libertad si ok por cien puntos cortana tu pregunta tiene un comodín tienes un minuto veinticinco y la pregunta dice nómbrame cuatro personajes de la franquicia de DC que sean o fueran en alguna ocasión parte de la liga de la justicia superman ajá wonder woman si eh batman si cuantos son eh te pedí cuatro ah cuatro ah shit ah y noeschén bro dos cosas tienes tiempo todavía eeh autotututututututu ué noesch infelazte VI en y ah ace mal mujer y le estaba pensando en otros cuatro en caso de que no supiera las rojo pero al parecer ya hubiéramos hecho timbo ok bueno ha finalizado vamos a continuar con el dato que a mí me encanta creo que la mayoría ya de aquí salvo una de nuestras invitadas y me refiero a nada más y nada menos que al dato deportivo que tan bueno se creen todos con el dato deportivo si hay fútbol la salvamos la única dominar que hago en el día está no me levanto así que ahora sí que les voy a poner porque vamos a empezar así me busco primero el dato deportivo que quién sabe dónde me lo pusieron ok ya lo encontré de ti en marín de doping hueco caramacate vamos a empezar con el mero mero camotero qué besito y cómo estás bueno cómo te va la vida bien bien aquí nomás esperando sufrir ok bueno 400 300 200 o 100 puntos sigo con la táctica de lleno 400 ok les gustó mi táctica no sé por qué yo tampoco sé cómo es que funcionó pero vamos a que por 400 puntos tienes un minuto 50 tienes un comodín y tu pregunta dice nombre del coreback perdón nombre del coreback que tiene más que tiene que tiene más super bowl que todos los equipos de la nfl más super bowl del torneo sí ahorita que va a estar en febrero el torneo del super bowl o si bien en el futuro ya fue no sé pero bueno este ok es el nombre de un coreback y no creo que sea la respuesta correcta para esto pues yo también tengo solo uno que es el más conocido no sé yo creo que exactamente ok ojo porque está aquí hay una pregunta bueno esta pregunta tiene su trampa ok la pregunta con su trampita quiero que me mencionen el número de títulos que tiene si no no se las puedo validar ni pedo pero me vas a dar opciones a un rango algo algo así no me yo no tengo frida entonces yo te puedo dar si está cerca de la te la valido si está cerca del número te la valido pero se te tengo que decir el nombre de el nombre y el cuantos títulos si no como tienes tengo uno nada más uno ok tu tiempo comienza ahora no nos vamos a jugar con el único que me conozco tom brady no sé si a ese si no pues ya fue ok cuantos títulos o sea si es pero cuantos títulos alguna idea de los robos hacemos teamback o no yo creo que el teamback lo guardamos para otra quieren una pista se los puedo dar la pista es yo lo he dicho mucho pero es mi número favorito me lo he dicho muchas veces se lo dije cortana me siento culpable no me acuerdo pero por ahí lo repito mucho cada vez que una pregunta yo me siento culpable por el chiste en el que pensé es el número de la suerte por así decirlo si es mi número favorito por así lo digo porque ahorita les explico por qué lo dijo abriendo la carpeta de yen mi mapa mental archivos archivos eliminados el camps de la ciudad no sé fue este 42 no dice que número de la suerte entonces me lo va a jugar con el cabalístico 7 si si triunfamos triunfamos gente no mi número favorito es el 7 la razón es porque es el aniversario de mi noviazgo 7 meses o 7 años no el número ok ok vamos a continuar me hubieran preguntado la de tom brady ok tienes 300 200 o 100 puntos 300 ok déjame buscar acá estás cerquita cerquita bueno vamos a ver qué tal esa cara no me da confianza eso me dice que no da confianza cuando se trata de trivia no que va por 300 puntos en dato deportivo tienes un minuto 25 tienes dos comodines y tu pregunta dice nombra tres jugadores que jugarán o que todavía jueguen en el equipo de fútbol de manchester united recuerden que es un equipo de inglaterra sin cuantos nombres de jugadores quiero tres la cero o tú te la sabes yo me acuerden que la cero o que todavía juegue no puedo robar yo o sea tendrías que robar tú o hacer teamback no sé que quieras no 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 si este si ya sé que la tengo que robar yo y si tengo los nombres todavía todavía cristiano ronaldo salar poca salas que están perdiendo a ellos pensé que estaban hablando de basquetbol yo solo diré ok sí que me lo respites de nuevo cristiano ronaldo salá y poca ok paulo paulo paul pop pa y hasta adiós c y nos quedamos aunque son 300 puntos para el equipo contrario sea para topaz y lo ro Los aceptamos con gusto la ofrenda Humildemente Ok Ya pasó jefecito Y ya pasó Gortana Los rojos No Parece película de terror estupido 200 o 100 fontes Ah, aviéntate la de 200 Yo creo que si te la sabes y deduzco Ya no me la sé entonces No sé, la verdad, aquí yo me declaro incompetente para esto Ok, por 200 puntos, dato deportivo, un minuto y tienes un comodín Vale Ok Tu pregunta dice Nombre de dos jugadores de baseball Pueden ser retirados, pueden ser... No importa la época No pueden ser activos No me especificaron nada, así que yo te los valido Adrián Rodríguez y Baby Root El otro se lo conozco y el otro... Supongo que sí Lo único que yo me conocía era Baby Root Ya nada más hasta ahí me quedo Y el problema es que sí me sé más nombres, nomás que fueron los primeros dos que se me vinieron ahorita Ok Es correcto Adrián Rodríguez, orgullosamente mexicano papás Ok, 200 puntos se van para el equipo de Topaz y los Root Nos tachamos y nada más quedan 100 puntitos que es para yo ¿Lista? Sí Perfecto Ok Deseamos que Cortana se la sepa para hacer teamback también Porque sí está un Entonces Sí Ya me están diciendo, no te la vas a saber, así que no te preocupes Ahí está Ahí está Cortana Que tampoco se la sabe, pero se puede Yo creo que por memes se va a saber algo, entonces Confío en ustedes Así que dice Por 100 puntos Tienes un minuto Tienes un comodín La pregunta dice Menciona tres jugadores de fútbol, soccer Que jugarán en el equipo de Águilas de la América Bueno, quiero entender que que jugaran es que jueguen ahorita, ¿no? O sea, que estén jugando ahorita, ¿no? No en futuro, ¿no? Se me hace muy... No sé, porque está en verbo esto Está en futuro Es que... A lo mejor es que vayan a jugar en un partido que vaya bien No, yo digo que sí son los que estén ahorita O los que hayan jugado O que hayan jugado previo a... Tiene que ser, porque no creo que la pregunta sea tan específica Que se refiera a los tres fichajes que hicieron hace como un mes O sea... Sí, 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 no, no creo Estaría muy caro Porque yo tampoco veo fútbol, entonces estamos... Ok, tres jugadores que hayan jugado... En el América Jueguen No más meses uno Y clásicos Acuérdense los de la selección El portero actual de la selección También Para la chingada de quienes Tienen tiempo todo el día No sé que... Pero... A ver, vamos a hacer tiempo aquí y decimos nombres a los pendejos ¿Qué es el comodín? Se lo tienen en comodín Decimos entre nosotras nombres a los pendejos Y luego lo quemamos Este... Y lo queman a la primera, ¿no? Y lo queman a la primera Ok, no sé si este... ¿Saúl Ochoa? No, sí ¿Saúl? Sí, ahí en Ochoa más o menos ¿Saúl? Guillermo, 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 Guillermo Guillermo Ochoa, no es Memo Ochoa Ok Él... Tú... ¿Lo decimos como... Para que vaya el comodín o...? Ok ¿Memo Ochoa? ¿Memo Ochoa? ¿Guillermo Ochoa? Sí, 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 sí es el mismo guillermo lamentablemente son tres se lleva la chingada la pitufa y chingada les está acabando el tiempo uno se pide como tú creo que en ambos no me ayudas 8 un juárez el otro cuento no cuenta se la cuenta nada más el apellido es que hubo una temporada en la que había dos jugadores con el mismo apellido entonces no sé si este vacío ya son cuatro jiménez por la interventora llamada jen porque no hay otra interventora el día de hoy pero yo digo que hay dos jiménez sí sí conozco a los jiménez y si los conozco bueno se los voy a dar por bueno acaban de hacer la noche yo creo que se acuerda de aquella temporada que jugaron los gemelos jiménez no o sea los gemelos jiménez bueno y cómo se llamaban estos coñeros yo me acuerdo uno que se llama raúl jiménez pero raúl jiménez que no ahorita están los wolves pero que jugó en el américa no si jugó en el américa si salió de ahí según yo ya salió de otro club no salió de la américa yo me acordaba de carlos rojas o de los dos santos no es óscar jiménez y el otro es raúl jiménez no el otro le acaba de llegar ahorita apenas ahí están álvaro jiménez pariente álvaro jiménez dejemos lo que es jiménez jiménez al triple jiménez jiménez bueno 100 puntitos pa cortanita me acabo de dar cuenta que acabo de explorar mis apellidos en el trivia pero bueno si no lo hubieras dicho probablemente nadie se daba cuenta posiblemente me dijo topaz pero se escapó así de la nada pero a veces no se les va se les va fue la tensión del momento tendrán que regresarle para sabérselo tú igual no saben cómo me llamo de pila vamos a continuar con el siguiente dato esto les parece antes de que se pongan a la cara a discutir me dijiste que esto no era un debate cortana me mentiste tiempo estafada tibia termina en putas y sale la noticia unos chingazos afuera pero con terrenos nuevos termina en viaje a puebla o sea dicen que los terrenos en puebla están chingos a huevo aprovechen yo y como se llama y los rock están cerquitas los dos de baja california a huevo en un par de meses voy a estar en monterrey voy a ser en su situación de año tenemos dos meses yo tengo la culpa de que me llevo tuberculosis corre tiempo corre tiempo mañana compremos dos boletas chingues vamos a continuar con el siguiente dato para que todos se alegren va a ser un dato parejo el dato que se ha cambiado el oro es ahora bueno ahora se llama datos científicos ok bueno una vez emocionado el oro ¿por qué no empezamos con el oro? porque porque sí perfecto yo amo esa esa motivación vamos el oro ok datos científicos 400 300 200 o 100 puntos a la segura 200 ok perfecto y justo lo tengo acá coincidencia no lo creo mira qué curioso hablando de enfermedades oh mira él lo diría ok por 200 puntos tienes un minuto 23 segundos tienes un comodín y tu pregunta dice así menciona cuatro especialidades médicas médicas traumatología ¿qué es lo que me ha pasado? acabas de hace un año fuiste al hospital te lo debes saber mi papá es doctor debo saber te lo debes saber puta mal entra su papá así como ¿cómo que no sabes? es la deshonra de la familia es lo primero que dije traumatología su papá viene el trivia no neurología te quedas de herencia hijo neurología anatomía anatomía sí debería contar sí debería contar sí debería contar pero es una materia que te enseña es una materia de medicina no la especialidad es otra la maestría vaya especialidad en 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 es todavía el que vea los niños pero eso está en diferentes ramas y cuenta es medicina ah pues de las que acabas de decir pediatría sí pues sí es una rama de la medicina es una especialidad te estoy diciendo que me quiero especializar en pediatría en muchas carreras no solamente no no pediatría es una especialidad pero pues es una especialidad ya dentro de ahí se puede especializar en otra cosa o sea en cáncer o sea puede ser pediatría dermatología ya dije mis cuatro ok en lo que discutíamos sí estaban haciendo tiempo canijas les vi las negras intenciones de discutir hasta que se me acabara el tiempo estábamos dando una cátedra de por qué pediatría si entraba ni porque te lo estoy diciendo va cerrando la puerta como que bueno todavía te voy a poner el testamento todavía 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 no tengo que ir con el notario ok 200 puntos de los ro déjeme tacho esto perfecto una vez pasado los ro vamos con cortana para ver si está buena a ver 400 300 o 100 puntitos 400 ok te vienes con la misma técnica del jefecito esa técnica la empecé yo es la técnica milenaria se llame cuántas es del masoquismo ok ay no si te la sabes si no te la sabes te voy a dar un zape cortana vemelo dando ok ya dice por 400 puntos tienes un minuto tienes un comodín tienes un zape que te vas a ganar y tu pregunta es ¿qué significan las siglas IA? inteligencia artificial ay pues sí pues es que ¿en qué ramas? ¿en tecnología? ¿es inteligencia artificial? cortana con miedo así este bueno si será si es bueno ya tenemos 400 puntotes 400 puntos hasta más subtítulos por aquí así de bueno ay güey me estaba respirando el título aquí güey pinche materia la vi en verano mira para que no te ay güey así de yo siento algo de alcohlicos anónimos no sé por qué no pero en lugar de inteligencia es inteligencia alcohlica a huevo no el otro el otro significado inteligencia alcohlica yo sé de esas es que fue como que eh alcohlicos ah no eso es doble ah no 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 me llevaba la I o sea la dislexia maravilloso a ver perfecto ya pasó los ya pasó cortanita vamos con topaz listo sí pero ya no puedo aplicar la misma de las dos anteriores si es la más alta hay 300 ya no es lo mismo pero pues sí ya no se siente igual ok si tiene relación con lo que estás estudiando actualmente creo bueno ya no lo sí pero ok vamos a ver ok por 300 puntos datos científicos tienes dos minutos tienes dos comodines ok viene perro yo tampoco conozco mucho acerca de esto pero vamos a aprender el día de hoy tu pregunta dice de economía menciónanos dos bienes raíces digo dos bienes libres perdón raíces es otra cosa dos bienes libres ok ese día estaba viendo los champions demonios debí poner atención en clase con razón el profesor me dijo que subrayara esto dos bienes ¿qué? ¿libres? dos bienes libres ok según la economía los bienes libres son bienes que no tienen precio entonces si nos vamos por eso que son para todos sería el aire uno es el aire ok entonces ya ya la brincamos ¿cuántos eran? son dos ah pues el oxígeno ay no mames que técnicamente el oxígeno si se vende se venden tanques de oxígeno este ¿qué otra cosa sería? algo libre libre de impuestos ¿el sol? sí ahí está ahí está salvado se jugó y se ganó muchachos yo insisto que agregar esta sección es humillarnos en nuestras propias carreras ya sé por eso no tengo ninguna para falta que me humillan en la mía a ver 300 puntitos se van para topas y nada más quedan 100 puntitos todo por ti profe Ramón yo soy el padre Ramón ok déjame vos vaya vaya esta pregunta se viene bastante buena porque tiene un plus pero eso se les voy a decir después yo de esto depende esto depende de ti no y de su puntaje no y de su puntaje ok por 100 puntos de datos científicos tienes un minuto tienes un comodín quiero que me digas cuál es la ciencia que estudia las rocas piedrología si te la sabes así el nombre científico la ciencia como tal el título bien 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 te puedo dar 100 puntos más ahí fue o sea serían 200 puntos pues como la así como tal no pero es arqueología no también no todavía podemos hacer un pack pero tenemos un tiempo igual yo estoy pensando en pedrología otra otra vista a ver es que uno de los integrantes haciendo bromas acaba de mencionar sus primeras cuatro iniciales solo tiene que agregar el las últimas letras de ciencia les voy a dar otro momento solo diré si es la que dije no mames si es la que dijo topaz son mamadas a ver bueno hacemos que otra sección cultural ok dejamos el team back para el cultural acuérdate que son dos o sea pueden ocupar uno hoy pero ya hicimos uno ah en serio el de deporte si puedes si puedes si se puede de mame cierta persona de que no voy a estar mirando pero que normalmente hago funar ya lo había mencionado si la dije no no entonces no soy yo ahí va pero cerca si quieres repetir la cortana ya no sé si soy yo es lo rojo de quien la dijo como majunar a mí si yo no estoy todas las veces dijiste piedrología no sé será piedrología piedrología será la mamada que si fuera te arriesgas con esa respuesta no lo contaría como team back porque fue de puro mame igual te lo son como din güey si no es qué malo es piedrología dilo yo tómalo ponlo ah me escuchan sí 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 es que es que a mí se me trabaron no sé si yo estoy trabada pues voy a decir que piedrología voy a confiar en cortar ¿quieres? ¿quieres tomar esa respuesta o quieres que repita las tres derivadas que dijo y que una sí la acertó o sea te estoy diciendo que esa no es repítemela repítemela pero ay es que se me está yendo de internet y se me traban a ver no sé si la escuchas ya ya ahora sí me los puedes repetir a ver dile una el inciso a piedrología inciso b petrología inciso c petrología tengo que tener sentido la de la piedra güey no sé por qué la de piedra son voy a decir que la la sé porque se escucha más se escucha más científica ¿seguro? no ¿seguro? no no la cara de cortante está sufriendo sí traigan una piedra cortante ah no traigan una piedra es incorrecta era la B el tiempo se ha acabado y la respuesta es petrología ¿qué pasa con el rock? no porque ya les había dado suficientes oportunidades a todos sí no ya fue ya era mucho no ya les había suficientes oportunidades a todos son tres yo tampoco pero la dijo muy seria viene de latín petro lito y sí petro y lito vienen de latín significa tierra y roca claro yo seguía defendiendo piedrología no sé por qué piedrología es una piedrología también yo pensaba pero no es petro como petro viendo la respuesta en realidad y dudando si era correcto mamá yo sí cortándola al hijo de puro mamá y yo le a ver este mamás cortana a ver si te mamás cortana sí al chile yo también me sorprendo de mis propias pendejadas y solo estoy usando el 3% de su capacidad cerebral a huevo es más yo empiezo a creer que nada más estoy usando el 1 hago muchas mamadas 5 minutos después cortana con un ejército de tortugas dominando el norte del país no sé por qué pero no sonó mal ¿verdad que no? no sonó mal no suena como un sueño tan alejado estamos cerca señores estamos cerca una tortuga a la vez a huevo a huevo y las que escalan y las que escalan escalando por todos los edificios tenemos sitiado este edificio con tortugas escaladoras salgan si quieren salir ilesos sin armas y sin llamar a la policía culeros y con cartera y celular a la mano aprovechando ellos saben que ganas de risa ahorita paréntesis este sacaron con todo lo de la serie de Halo empezaron a sacar muchos memes de o sea cómo se van a ver los Covenant que los quieren poner que piensan que los van a poner como cholos y pusieron uno de del Covenant este de una elite de bienvenido al Estado de México jefe maestro ya sabe cáigase con la ya sabes que celular y cartera no dejamos sacarle el chip este pendejo viendo a Cortana vale más que el celular no sé bueno después después de este corto informativo curioso ya nada más queda el dato cultural este ya muchos han familiarizado muchos hemos sufrido con las preguntas de Frida y en este momento vamos a seguir sufriendo porque hay unas que dices y estas muy facilitas vamos a terminar esta última ronda de preguntas con yo vamos a iniciar con yo así que 400 300 200 o 100 puntos 200 ok 200 puntos dato cultural la primera la primera ah que fácil y luego ya no leí la segunda ok por 200 puntos tienes un minuto tienes dos comodines quiero que me menciones el nombre de tres museos pero europeos el tiempo comienza ahora tengo dos ya solo me sé uno y no sé si lo pronuncio bien por dos ah yo tengo tres por lo que va a decir Loro ¿te sabes alguno? no te recomendaría quemar el timbago ahorita porque si acaso me sé uno y estoy como Loro no estoy segura si lo voy a pronunciar bien no la verdad no tengo idea las edes ¿me quieres ver? sí las edo ok equipo contrario ¿va a robar? ¿cuántos eran tres? ¿va a robar? sí son tres son tres son tres ¿cuántos comodines? ¿uno? tienes dos comodines tú ¿qué dices Loro? dudo en una ah pues date confío ¿sí? ok vas museo británico no sé si lo conozco museo del prado ¿me suena? está en España según yo a tal vez lo busco y el museo de Loup en Francia de Loup sí, sí de Loup sí el museo del prado en Madrid sí exacto maravilloso 200 puntos data cultural para Topacito y esta fue me pauso el tiempo ok ¿quién se ve bueno hoy? corta nada ¿la qué? Topaz 400 300 300 o 100 puntos ¿cuál fue la que robé? ya ni me acuerdo ¿qué punta? la de 200 puntos ah, entonces 400 400, ¿no? 400 puntos eres el máster de máster en este aspecto así que nos vamos a ir un poco rápido 400 puntos 1 minuto 50 2 comodines quiero que me menciones al menos 3 titanes de la mitología griega tengo uno los otros dos no estoy seguro todavía tienen un team back si mal no estoy Loro ¿te sabes? ¿tienes alguno? estoy seguro del más conocido de ahí el papá de ese conocido ok ya van dos y el tercero no estoy dudándola porque no estoy seguro y si eso no a ver va Cronos ok eso no sé si lo conozco ¿Urano? sí eso sí también lo conozco ay ¿cómo se llamaba? mejor ahorita es que es el que es el lugar de bueno Poseidón quedó en lugar de él pero se me va el nombre tengo otro que me da mucha risa Mar si es Mar no es Mar Rosy creo que sí como lo así como Mar Mar Océano sí algo así o Océano no creo que es Océano Mar o Océano era algo como el agua el laguito Charco si no es ¿saben qué es curioso? si pones Titan Mar te sale una torta ¿es neta? ¿y si sale Océano? espera estoy buscando Mar voy a detener tantito tu tiempo espera tengo otro tengo otro se me fue ahorita pero sí sí lo tengo sí lo tengo es mujer es este es más echó pasión con Zeus déjame acordarme déjame acordarme ok te voy a te voy a hacer aquí ¿cuál de las dos respuestas que me acabas de decir te vas a quedar? Mar o Océano ¿Océano? sí ok entonces te valido las tres ah genial el otro era Ninfa algo yo estaba pensando yo estaba pensando ah no es Minusumene algo así es la que echó pasión con Zeus sí 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 uno de los mitos es que de ahí nacen las nueve dioses aquí la cuestión es ¿quién no echó pasión con Zeus? exacto bueno se salvó ok la primera esposa de Zeus también era una titana ¿era también era? ajá dudé ¿crees que dudé? yo no me acuerdo del nombre ese es el pedo estaba también Atlas estaba Helios ah sí es cierto Atlas Helios ¿el dios era titán? según yo era Dios el dios era la representación del sol dentro de los titanes Prometeo el que se robó el fuego sí es cierto Prometeo por demás bueno vamos a continuar antes de que se acabe el tiempo quedan 300 o 100 y quedan justamente los que se acaban de reír vamos a empezar con Cortanita a ver ¿tienes 300 o 100 puntos? 300 300 puntos perfecto 300 puntos dato cultural un minuto no tienes ningún comodín puta madre ok tu pregunta dice de la mitología griega quiero que me menciones el nombre de la reina que causó la guerra de Troya Elena sí que técnicamente fue culpa de Afrodita más que de Elena pero bueno 300 puntos se van para el equipo de Cortana y yo y por último señor Lorro dígame se fue y me abandonó ay dale al mismo palo por 100 puntos tienes un minuto tienes un comodín y te pregunta dice de la mitología egipcia quiero que me nombres a los padres del dios Horus esto yo lo dije en un video cuando tú todavía estabas cuando yo todavía estaba dormía tres horas diarias o dos no recuerdo cuando tú todavía estabas yo te llamé y contestaste de una manera muy extra que todo el mundo recuerda no todo el mundo porque Cortana no estaba yo tampoco estaba pido anécdota después me parece bien el tiempo sigue corriendo quieres hacer Timbuk ah pues yo digo que Timbuk porque estoy perdidísimo ¿sí? sí 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 Timbuk Isis y Osiris no es correcto 100 puntos se van para el equipo de Topaz y Loro aquí humildemente como el bicho pues bueno hemos terminado con estas rondas del preview mi clan por razones secretas no voy a mencionar nada más pero mencionaré que el equipo ganador es el de lamentablemente el de Loro y el jefecito porque el jefecito es chido bien rotándole puntos el jefecito es el que suelta las ferias y no que se chingue los dos felicidades al equipo ganador felicidades muchachos gracias lo sentí como una mentada pero está bien gracias yo no lo decía en ese plan no me despidas otra vez cortan así como esas otras bambalinas el editor ponemos los bloopers del editor yo voy coleccionando papelitos de despedida te mamo bueno ya pero bueno muchísimas felicidades a los ganadores Loro yo por respeto vamos a iniciar con yo ¿dónde te podemos encontrar en tus redes sociales? me pueden encontrar en tiktok como cara guión bajo cos 23 igual en mi instagram igual cara guión bajo cos 23 y ahí espero que les guste mi contenido perfecto para que la vayan a seguir y vayan a apoyar a esta hermosa creadora de contenido Loro tus redes sociales puedes mencionarlas me pueden encontrar en twitter instagram y también en tiktok como losro.can por el momento estoy inactivo de ciertas cosas pero se vienen cositas chidas que espero poder sacar a la luz más pronto de lo que tengo planeado y pues que todos sean para el deleite de todos ok perfecto muchísimas gracias a todos por estar en este trivia mi clan espero les haya gustado y se hayan reído con todos nosotros sobre todo también aprendido un poco más acerca de los datos tanto kik como deportivo como científico como cultural recuerden también seguirnos en todas nuestras redes sociales y que de vez en cuando realizamos streams en twitch nosotros estamos agradecidos con que nos estén apoyando y en nombre de cortanero y en nombre del jefecito nos estamos despidiendo y nos vemos para la próxima